Año nuevo, vida nueva, pero hay cosas que no cambian. Hablamos de Balonmano y los amigos del Ritex Balonmano Águilas que continúan sin conocer la victoria. Nueva jornada en el grupo H de primera estatal, en el grupo E, perdón. Ahí tienen los resultados Playa Sol Ibiza 31, Marrachí 26, Elda 25, Benidorm 28, Balonmano Mislata 26, Villa Antonia 26, Maristas Algemesí 31, Villarreal 23, Balonmano Belche 24, Puerto Sagunto 25, Orneo Sporting 29, Torrevieja 22, Balonmano Águilas 20, Petrer 33, de 13, ha sido la diferencia, Alicante Agustinos 25, Levante 25. Tabla clasificatoria, Orneo Sporting 28, líder Humboldt Playa Ibiza 27, empatado con Algemesí, Torrevieja 20, solo cuatro primeros clasificados. Complicado que ha ir a la Montiel porque nueve puntos es el que tiene Puerto Sagunto que marca la salvación, Águilas que tiene cero, una segunda vuelta bastante completa de los aguileños para salvar la categoría. Lo tienen que bordar, lo tienen que bordar, pero bueno, pues ya tienen la experiencia y el conocimiento de cómo es cada equipo de los que componen esta primera edición nacional de Balonmano y por lo tanto eso puede ser un acicate, puede ser un elemento a tener en cuenta en el aspecto positivo para el conjunto aguileño que de momento tiene cero puntos y que le deseamos una segunda vuelta algo mejor, aunque van a necesitar poco para mejores. La segunda vuelta comienza el próximo fin de semana ante el líder, ante Agustinos, nada más y nada menos que el sábado siete y media de la tarde en su cancha, en su terreno de juego. No es de su liga, por supuesto que no, pero como dice Caetano Montiel, a ver si por lo menos llega a algún puntito, llega a alguna victoria con los equipos que están en la parte baja de la clasificación.